¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo deshabilitar la reproducción automática en Spotify para ahorrar datos. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. ¡Ahora comencemos! No podemos negar que Spotify es una de las mejores plataformas para escuchar música en línea. No hace falta que descarguemos nada. Las canciones cargan bastante rápido y podemos cambiar el idioma. Tienen millones de canciones disponibles y siempre encuentras lo que estás buscando. Es un servicio de gran calidad que nos permite escuchar música por streaming, descargar todas las canciones que queramos y repetir varias veces la misma canción. Sin embargo, como casi todos los servicios de este estilo cuentan con una reproducción automática que puede resultar un poco molesto. No es que resulte tan molesto. Lo que sí es molesto es que si estamos con datos móviles desde nuestro teléfono, puede que terminemos gastando datos de nuestro plan en canciones que realmente no nos terminan de gustar del todo. Entonces, ¿Cómo podemos solucionar este problema? Vamos a ver a continuación las indicaciones que te daremos en este video para que tú desactives la reproducción automática en Spotify. Estimados amigos, a continuación te invitamos a que abras la aplicación desde tu dispositivo móvil. Al abrir la aplicación como lo haces generalmente, luego vas a tener que ir al menú que se encuentra debajo de nuestro nombre que es usuario y encontrar la parte de configuración. A continuación, vamos a tener que bajar hasta encontrar la opción que dice Autoplay y tendremos que mover el interruptor para que pueda quedar en gris. De esa forma, podremos desactivar la reproducción automática en Spotify desde nuestro ordenador. Te has podido dar cuenta que no es nada difícil desactivar la reproducción automática en Spotify, ya sea que lo uses desde un ordenador o desde un dispositivo móvil. A continuación te vamos a mostrar también cómo desactivarla desde un ordenador. Para desactivarla desde nuestro computador, te invitamos a que vayas a la aplicación y la abras como de costumbre. Luego vas a tener que ir al menú que se encuentra debajo de nuestro nombre usuario y entrar en la parte de configuración. A continuación vamos a tener que bajar hasta encontrar la opción que dice Autoplay y tendremos que mover el interruptor para que quede nuevamente en gris. De esa forma podremos desactivar la reproducción automática de Spotify desde nuestro computador. Lo mejor para ahorrar datos cuando usamos Spotify desde el dispositivo móvil es aprovechar cuando estamos conectados a una red Wi-Fi y descargar todas las listas de reproducciones que nos gustan. Luego cuando vamos a salir y estaremos con datos móviles, simplemente usamos el modo sin conexión de nuestra cuenta y listo. Esto ha sido todo por este video, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima amigos.